Un honor haber participado de CyberTech Latam 2023, un evento muy importante de la región con más de mil personas participando de diferentes países y creo que muy alineado con lo que nosotros pensamos en Cabin Wireless Business, o sea, toda la transformación que la industria está pasando, la revolución industrial que vemos en las empresas, la digitalización, todo esto está trayendo un desarrollo muy fuerte, muy rápido, entonces la verdad, muy productivo y muy en línea con nuestro objetivo comercial y estratégico participar de este tipo de evento.